Por años se presentaron como la compañía de bomberos de calera de tango, acudían a emergencias, incendios y rescates, pero no estaban reconocidos por la Junta Nacional de Bomberos. Son una ONG que aprovechando un comodato operaba en la antigua compañía de la comuna, generando también problemas y críticas de algunos vecinos. Ahora la Corte Suprema ordenó su desalojo para que en ese lugar se instale la compañía oficial de bomberos. Cualquier persona, cuando le llega un carro de bomberos a apagarle un incendio, cree que es bombero. Lo teníamos todo conchonado y nos dejan sin agua. Ahí estoy yo con bomberos. Este caballero es de ONG, si no me equivoco. Claudio vive en calera de tango. Hace unos meses su casa se quemó por completo, pero dice que quienes apagaban las llamas generaban más problemas que soluciones. Pero ya había llegado una compañía de bomberos que a la postre era una ONG. Quienes vestían exactamente como lo hacen los bomberos. Dice que estacionaron su carro en la entrada, obstaculizando el camino de unidades del verdadero cuerpo de bomberos y que en pleno combate de incendio se les acabó el agua. Y ahí llegó un bombero tratando de también pasar y ahí hubo el problema en que los bomberos tuvieron que llegar a 100 metros. Cada vez que lleva un carro tiene que compilar agua, no chocarlo, no chocarlo. Querían que bomberos les entregaran el agua de sus carros y no movieron el suyo. La casa de Claudio se quemó por completo. Ellos sabían que detrás de ellos iba a llegar la compañía de bomberos que atiende la zona. Entonces obstaculizan la situación en vez de ayudar. Son voluntarios no reconocidos por el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Se trata de la ONG, Organización Bomberos Rurales del Maipo, que funciona hace más de una década en calera de tango. Y aunque no pertenecen a la institución, se siguen identificando como una compañía más de bomberos. Mi nombre es Jorge Antonio Targo González y soy voluntario y el maquinista de los carros de aquí de la compañía de calera de tango. Compañía que no es parte de la Junta Nacional de Bomberos. En el 2016 fueron expulsados de la institución por graves irregularidades y pese a ello siguieron instalados en los terrenos fiscales que años antes les habían entregado en comodato cuando sí eran una compañía reconocida. No se disolvió, sino que se cambió la persona jurídica y la persona jurídica se cambió el nombre nomás. Pero la que siempre estuvo activa como dato del terreno es el Cuerpo de Bomberos de Maipo, la de tango. Pero ahora la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó su desalojo. Fallo ratificado por la Corte Suprema, por lo que las autoridades debieron actuar. Los voluntarios de esta ONG ahora se quedaron en la calle. Era un comodato entregado a bomberos regulados por la Junta Nacional de Bomberos, mas no así a una ONG. Así yo hoy día, por ejemplo, entrego un comodato a una cancha de fútbol, a un club deportivo. Si el club deportivo el día de mañana deja de funcionar, yo restituyo el inmueble y después veremos nosotros a quién se lo asignamos nuevamente. Será asignado a la verdadera compañía de bomberos de la comuna, quienes desde el año 2018 se encuentran en esta sede. Tienen una junta de vecinos. El día de ayer se logró hacernos la entrega en forma oficial a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Para nosotros eso es un logro, ya que nosotros en este momento estamos abocados a poder hacer todas las tratativas para poder tener un cuartel nuevo, trasladar a nuestra compañía décima a un mejor lugar. Pero ¿cómo se financiaba esta ONG? Pidiendo dinero a muchos que ignoraban que no eran la compañía real de la comuna. Bueno, tenemos las alcancías también con las que iban a pedir con acciones. Hacíamos coletas todos los, cada tres días de la semana, los poníamos afuera. La pregunta que surge ahora es si cualquier agrupación puede acudir a emergencias. Debe ser bajo las normas de la ley Marco, donde a todos los bomberos de Chile nos rigen ciertos parámetros y estándar. Estándar de capacitación, de poder tener un registro nacional de bomberos, activar los seguros, pero hay que tenerse estas normas. Lamentablemente a este incendio llegaron primeros quienes no estaban reconocidos como bomberos, dice Claudio. De lo contrario, cree quizás la historia sería distinta. Podría haber perdido la mitad, ya entiendo, podría haber perdido la mitad de mi casa, pero nunca lo que se perdió. Porque esos cinco o diez minutos que discutieron, entre dime, que te diré, en que llegó mientras tanto esa discusión, llegar el agua de 100 metros, impulsándola. Por ahora ellos no podrán seguir operando en este cuartel, porque a partir de ahora, aquí estará la verdadera compañía de bomberos, de calera, de tango. La contadora de películas, el estreno inspirado en el libro de Hernán Rivera Letelier, llegó hoy a las carteleras. Una coproducción chileno-francesa-española que revive la memoria de las oficinas salitreras, que fue grabada en el norte de nuestro país y contó con un destacado elenco nacional e internacional, entre ellos el hispano-alemán Daniel Brühl. Conversamos con el autor del libro y con los protagonistas de la película. Entonces ella transforma este contar las películas en un arte en sí mismo a tal nivel. El cine para mí es como para María Margarita, una cosa que me conmueve mucho. La contadora de películas, inspirada en la novela homónima de Hernán Rivera Letelier, llega a los cines de Chile este 7 de noviembre. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. Y llega con prestigio internacional. Se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y fue tres veces nominada en los reconocidos premios Goya. La película fue grabada en el norte del país y cuenta la historia de una niña en una familia de escasos recursos, elegida para asistir semanalmente al cine y luego relatar las películas. Desde Antofagasta, el autor de la historia nos cuenta sus impresiones de la cinta. Se trata sobre una familia en La Pampa cuya hija es, que tiene el don de contar bien. El papá se accidenta, no hay plata en la casa para ir al cine. Eso fue emocionante, lo hicieron en el mismo sitio donde la historia pasa. Y la gente de La Pampa estaba loco con la película. Y las tomas en el desierto son espectaculares. Filmada en la oficina de Pedro Valdivia, deshabitada desde 1996, contó con una producción que contrató a extras de las mismas comunidades. El guión nos transporta a los años 60, al desierto de Atacama, en Chile. Precisamente, incorporar el lenguaje de la época al largometraje fue uno de los principales desafíos. Lo que es emocionante de la contadora de películas es que una historia que está muy situada, que tiene un territorio muy específico, que tiene que ver con La Pampa y con esos escenarios. Además, fue filmada allá el 2022 con extras de la zona. Eso también me parece que es muy emocionante. Y cómo algunas historias que nosotros pensamos que son tan propias, que son tan únicas, hacen sentido a público internacional. Las protagonistas de la película, Alondra Valenzuela y Sara Becker, conversaron con Televisión Noticias Digital sobre la gran producción que involucró el rodaje del film. Era un forajido, un asesino. Creo que le toca cosas muy difíciles durante la película, pero ella sigue siendo una estrella total y tratando de salir adelante con lo que más le gusta hacer, que es recrear películas y contarlas a todo su pueblo. María Margarita tiene un gran amor por el cine, porque desde el cine que se relaciona con todas las personas que ama. Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas. De verdad, hay pura superestrella. O sea, está Denise Bello, que es la actriz francesa-argentina, que ganó el César por su participación en The Artist. Está Antonio de la Torre, que es el actor español más veces nominado al Goya. Bueno, está Daniel Brühl, a quien amamos, ¿cierto? Desde que lo vimos en Goodbye Lenin. Según el autor de la contadora de películas, el largometraje que llega a las salas es bastante fiel a su libro. Encontrando en la obra símbolos, paisajes y el espíritu característico de aquella adorada época, una historia familiar, local, que aseguran provocará nostalgia en el público. Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.